¿Te imaginas que pudiera enclarar tu voz con un audio de solo 3 segundos? A mí ya me habría enclarado. Hoy te quiero hablar de una herramienta de inteligencia artificial que va a revolucionar el mundo en los próximos meses. Se llama Vali y puede enclarar tu voz con solo 3 segundos de audio. Con este modelo puedes hacer que diga lo que quiera a partir de un texto y lo dirá con tu voz. Está desarrollado por Microsoft y aún no está disponible para probarlo, pero con un poco de suerte en los próximos meses lo publicarán en el abierto. Esta herramienta puede revolucionar el mundo audiovisual en muchos sentidos. Imagínate poder hacer un podcast solamente dándole un texto a esta inteligencia artificial sin que tú tengas que decir ni una sola palabra. O la posibilidad de usarlo en películas para recrear voces de actores que ya han fallecido. Técnicas que por cierto ya han usado en Star Wars. O crear audiolibros con tu propia voz o la de quien quieras. Sin embargo, esto también puede ser muy peligroso. Literalmente puedes clonar la voz de quien quieras con solamente 3 segundos de audio. Y esto hace que cualquiera del que le ha mandado un audio pueda clonar tu voz. Te plantean unas preocupaciones importantes como el riesgo de estafa o la posibilidad de que alguien utilice tu voz para cometer actos malintencionados. Si a esto le suman los day phase que son programas para cambiarle la cara a alguien por la cara que tú quieras, el futuro es un poquito inquietante. Y es que en poco tiempo no vamos a poder creernos nada ni de lo que veamos ni de lo que escuchemos. ¿Qué creéis que pasará entonces? ¿Estás emocionado por ver cómo esta herramienta va a cambiar el mundo? ¿O te preocupan las posibles consecuencias negativas? Sea cual sea tu opinión, una cosa segura. Vale, es algo que debes seguir de cerca en los próximos meses. Y en este canal te lo voy a contar todo. Así que si te gusta la tecnología y la inteligencia artificial, no dudes en seguirme. Un saludo.